¿Qué piensas, qué sientes y cómo actúas como deportista? Observar qué piensas, qué sientes y cómo actúas como deportista son elementos fundamentales para generar los cambios necesarios que te permitan alcanzar el máximo rendimiento disfrutando plenamente del deporte. El escritor David Flores Losa nos descubre que la confianza como deportista en ti mismo, la motivación interna, la claridad, el compromiso, la conciencia, la responsabilidad y la acción son aspectos que debes trabajar para favorecer tu desarrollo personal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!